El Fútbol Club Barcelona ya tiene su liga número 27, la primera de Xavi. No, he sentido felicidad, satisfacción, del trabajo bien hecho. Creo que es una liga extraordinaria que hay que valorar muchísimo, ¿no? Una liga esperada y merecida que no pudieron celebrar en el césped por la lamentable invasión de campo de algunos aficionados radicales del español. Pero que sí celebraron en el vestuario con John Laporta como protagonista y con Xavi como héroe. Una fiesta en la que Messi apareció a través de Instagram y en canaletas. Creo que el Barça necesita un último baile de Messi. Hay gente que dice que no, pero yo creo que Messi puede volver, así nos ayuda a ser el Barça que éramos antes. Y mientras soñaban con el último baile de Messi, recuerdos para el español. Y para el eterno rival. Muchos recuerdos para el eterno rival. ¡Salud! ¡Salud al campeón! ¡Salud! ¡Salud al campeón! Va muy bien la cosa, ahora sí, ahora sí. Y como va tan bien, todos los culés se suben a la Xavineta. Con Xavi todo puede ser, o sea, Xavi es la hostia, yo creo que confiamos en él, tenemos un buen proyecto. Y es que Barcelona está de fiesta. ¡Salud! 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 ¡Salud!